¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablanos de tu trayectoria, de tu carrera, ¿cómo nace Miguel Ángel Gómez en esta pasión de la música? Bueno, oye, mira, primeramente agradecido con Dios por esta oportunidad con ustedes, con la Academia de Artes acá en la sala y obviamente ustedes del Canal Plus de Bejuma por la invitación, bueno y vengo acá a contarles un poco sobre lo que ha sido mi carrera musical actualmente Soy músico desde los 7 años de edad, vengo de una vena familiar de músicos, mi padre, mis tíos son músicos y bueno, no pude ser la excepción Gracias a Dios tuve inclinación desde muy temprana edad por los instrumentos, en específico la guitarra eléctrica y la guitarra acústica Pero ¿cómo nace? Sabemos que vienes de familias de músicos, pero ¿cómo Miguel Ángel dice? Mira, a mí lo que me gusta es la guitarra, yo quiero es tocar guitarra, ¿cómo nace esa pasión por la guitarra? Mira, tú sabes que mi papá, él era cantautor de música folclórica venezolana y él tenía ese empeño de Oye, mira, ¿por qué no aprendes a tocar este instrumento, el cuatro, el arpa, la maraca y broma? Y bueno, en la casa había una guitarrita, una guitarra acústica española, la había comprado hace mucho tiempo Guitarra cuyo fin era simplemente entretener a las personas, reuniones familiares Pero a mí desde muy pequeño me causó mucha curiosidad Y a la edad de 7 años le pedí, papá necesito y quiero aprender a tocar la guitarra No sé cómo van a ser, no sé cómo van a ser mis hermanos, pero me van a enseñar a tocar la guitarra Y bueno, recuerdo aquellos momentos cuando aquel niño necio, inquieto, le pedí a su padre, le pedí a su hermano Y bueno, quizás no hubo mucho tiempo para dedicarme, pero bueno, ahí fue donde comencé yo A explorar dentro de mí lo que era el arte de la música Y comencé a tomar el instrumento, luego comencé a ver clases particulares de teoría y solfeo Y bueno, aquello parecía en aquel entonces quizás una fiebre, quizás de niño, qué tal Pero la verdad se fue tomando más interesante a medida que pasaba el tiempo Y se convirtió en una pasión, ya no era pues algo de que ah, yo quiero hacer esto Sino que ya te apasionaba tocar guitarra, investigabas cuál fue el primer tema que Miguel Ángel toca en la guitarra Nothing else matters de Metallica Ese tema me cautivó, yo creo que ese tema en mi vida marcó una pauta Ya que fue el primer tema de hecho que aprendí a tocar con la guitarra Y bueno, a partir de ese momento, si estudian un poco con detenimiento este tema Se imprime mucha melodía, se imprime mucho amor, se imprime mucha melancolía, se imprime mucho sentimiento Y eso fue lo que más me cautivó a mí a continuar y a seguir soñando Porque al principio yo con una corta edad de 8, 7 años, ¿qué podría yo aspirar a tener algún futuro? Sino simplemente soñar, soñar con ser el artista, soñar con tocar por el mundo Soñar con tener mis propias composiciones, con grabar un disco, con grabar un video, con aparecer en TV